Efectivamente, y bueno, desde ahí hasta Carmen de Areco son los dos tramos que arrancan ahora y bueno, estamos trabajando efectivamente con eso. Bueno, en la semana hemos charlado con algunos vecinos que obviamente, como todos sabemos, están negociando el tema de las expropiaciones. ¿Tienen información desde la agencia Javier sobre cómo marcha esto? Bueno, en la mayoría de las expropiaciones de toda la autopista están hechas desde el año 74, el año en que nací yo y posiblemente vos, por eso más joven. Sí. Pero en general la traza y la idea de hacer una autopista tiene muchísimos años. Todos saben, pasa lo mismo que con la 8, que es sobre la que vivo yo, que se ha anunciado miles de veces y hoy podemos decir que realmente la tenemos en marcha y en construcción. Hay tramos donde en su momento, en el 74, no se pensó que era necesario expropiar porque los pueblos no estaban tan cerca de la ruta como hoy sucede. Y esos son los desvíos, las variantes, que son las que estamos trabajando ahora. La Argentina tiene una ley de expropiaciones para rutas y autopistas que genera todo un mecanismo, que es el que se está implementando, donde el Tribunal de Tassación está a la propiedad. Históricamente no era una buena transacción. Nosotros lo que hemos pedido al Tribunal y lo estamos ayudando con personal es a que haga una transacción del valor comercial, del valor fiscal u otros valores que por ahí no son, digamos, que no le sirven al propietario, que hace un esfuerzo para dejar algo que dé él, pero bueno, también es un gran bien para la comunidad. No ganan esto, no reducir los accidentes, aporta mucho. Así que el Tribunal de Tassación tiene que poner un valor, una vez que pone el valor, si el propietario está de acuerdo, se firma un convenio de medimiento y se le paga, y si no está de acuerdo porque cree que vale más, que bueno, puede ser, ¿no?, que haya alguna diferencia, aún en una compra-venta normal hay diferencias, se inicia como si fuera un juicio de expropiación donde el juez después termina dictaminando si lo que hay que pagar es lo que dice el propietario o lo dice el Tribunal de Tassación. Pero eso está todo reglamentado y lo que estamos haciendo es siguiendo eso, siempre tratando de llegar a este convenio de advenimiento que simplemente acepta lo que dice el Tribunal, por ahí alguna mejora, alguna alambrada, alguna ayuda que tiene que ver con la obra y seguimos para adelante. En general de toda la autopista tenemos más del 90% ya resuelto con advenimiento y en la 8 también, que ese es otro problema que nos encontramos, porque además de los anuncios y no haber arrancado nunca, y hoy poder tenerla por suerte los argentinos en marcha y sobre todo los que vivimos en estas zonas, no se habían ni siquiera previstos las expropiaciones que faltaban, que es lo más normal, hacerlas primero y después comenzar con los proyectos. ¿Aquellas que quedan hay un plazo estipulado más o menos para esta instancia judicial? Es decir, me imagino que hasta que no esté todo no se va a poder comenzar a hacer la obra en general. No, no, en general se puede hacer porque como tenemos, como dije antes, casi el 90% de toda la autopista, lo que vamos haciendo es avanzando por donde se puede avanzar y lo que va quedando por resolver se sigue discutiendo. De todas maneras hay plazos legales, lo que pasa es que nosotros no queremos llegar realmente a la instancia legal, que es muy a favor, en este caso, del bien común, digamos, así dice la ley, porque si ya es un juicio de expropiación, nosotros tenemos la facultad de ir al juzgado, pedir que de inmediato nos dé la posesión, el juzgado la da, porque así está estipulada la ley, cuando hay un proyecto como este de este tipo, prima el bien común sobre el bien particular, y después se discute el precio. Lo que pasa es que eso genera conflictividad y la verdad que preferimos ir haciéndolo en buenos términos, que es lo que estamos haciendo. Pero de ninguna manera va a alterar el plan, el inicio de obra, para cada tramo de 24 meses, que ya comenzamos desde Chacabuco y Junín, que empezó en junio del año pasado, va a terminar obviamente en junio del 2018, y de que comenzamos ahora, en febrero, va a terminar en febrero de 2019, independientemente de estas cuestiones de expropiaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre el desvío? Acá es un tema que ha traído controversia, muchos querían que continúe la traza actual, otros que se desvíen. Mira, tengo la opinión de la mayoría de la gente, que hoy, digamos, tiene un desvío en rutas nacionales que hemos tenido que construir, o se han construido en el pasado. Y la mayoría termina aceptándolo como la mejor solución que pudieron haber tenido. Sin ir más lejos, pensemos en la ruta nueva, cuando se hizo la autopista, la ruta pasada por todos los pueblos, Varadero, Campana, Zarate, Ramallo, y hoy está a 3, 4 kilómetros, y les ha redundado en más seguridad, en los ingresos más controlados, menor contaminación, menor conflictividad, y mucho, y sobre todo, y lo más importante, menos accidentes. Y bueno, y obviamente que quien normalmente se va afectado por eso, un comerciante que tiene el negocio ahí, o cree haberse afectado, pero en general los estudios que se han hecho, y después la mayoría, como dije antes, de los pueblos que han tenido esto, después lo ven, es que en realidad el comercio inclusivo de la ruta, es el comercio que se hace en las estaciones de servicio, que se pueden trasladar a la nueva traza de autopista sin ningún problema, y ya hemos tenido muchos pedidos de, digamos, de estacioneros que quieren colocar la nueva traza, pero el comercio día a día es muy poco, tiene un destino y quiere llegar a su destino, salvo que sea una parada, porque es muy largo el camino, no la hace, entonces, pero bueno, eso yo lo entiendo, hasta que no esté, y no lo puedan vivir, es así, pero eso es una regla que estamos siguiendo en absolutamente todas las autopistas y rutas nuevas, porque, como dije antes, es muy importante para la seguridad, evita sobre todo accidentes, de gente que cruza la moto, el auto, el transeúndelo. Javier, te quiero preguntar puntualmente por uno de los puentes que cruza la autovía ruta 7, que es a la altura de la localidad de Cucuyú, una de las más grandes de San Andrés de Giles, y lo que sucede en este caso es que el puente es literalmente una boca de lobo por la noche, no tiene una sola luz, y hay gente que toma el colectivo, en las colectoras, y demás, ¿qué pasa que no tienen luz esos puentes, y qué se puede hacer para lograr que tengan? generar iluminación en las zonas de colectivo, etcétera, se hace por convenio con los municipios, así que podremos hablar con el municipio, la verdad que puede ser que el intendente lo haya solicitado, y se esté tratando, digamos, en el área de operaciones nuestra, que no lo sé, pero si no lo es, me voy a averiguar, y por supuesto, trabajaremos en conjunto para hacerlo, cuando hay obras nuevas, y a veces hay que ir adaptándose, imagino que antes habría alguna parada, y no sé si tenía luz o no, tampoco, así que bueno, me pondré a verlo, la verdad que conozco ese puente en particular, como dije antes, la iluminación de esos lugares es en convenio, en acuerdo con los municipios, así que funciona en todos lados, así que tenemos que trabajar con el municipio de Saludres. Javier, la última, y te agradezco, obviamente, la gentileza de habernos atendido, es un tema importante también para esta comunidad y para la región, es el cruce de la 7 y 41, que se ha hablado muchísimo en su momento por la gran cantidad de accidentes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha trabajado y mucho este verano junto a los bomberos voluntarios para prevenir accidentes y ha servido doblemente su presencia, pero durante el año la situación es difícil. El pedido de una rotonda que hizo en su momento el Intendente Puglieli, vemos que evidentemente se patea para adelante, ¿crees que la solución va a ser el desvío o hay alguna posibilidad de que finalmente se haga la rotonda ahí? Es que la solución definitiva es efectivamente la autopista nueva, la variante, porque va a pasar con un puente, con lo cual no va a haber más cruces a nivel, la ruta 7, la autopista 7, el tránsito no se va a intersectar con la 41. Por eso es que no tiene sentido construir una rotonda que va a durar un año y medio. Lo que sí se hizo es el plan de prevención con la agencia y hacer que a Funcer lograr que mientras esté esta obra que nos hizo como dije antes por 40 años, este año y medio que falta se termine, ahí no se produzcan accidentes por la prevención. Realmente, si hace 20 años atrás, por ahí hubiese sido interesante, ahora ya con la autopista construyéndose y habiendo un puente que hoy te cuesta 10 veces más, pero obviamente es 1000 veces más seguro, no vamos a tener más accidentes. Hay que tener esa paciencia que de vuelta no es una paciencia simplemente, sino que con estos programas que implementamos junto a la agencia y el municipio y a la policía de control y prevención están dando resultados. Muy bien, bueno Javier, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y les digo que estamos muy contentos por trabajar en la zona, estamos avanzando muy bien, esto a las 7, pero tenemos 1100 kilómetros de autopista de construcción en toda Argentina hoy, la 8 y empezamos algunos tramos a las 5, la provincia de Formosa, Neuquén, Salta, Pierras del Fuego, Tierra del Fuego, Autopista de Ocron, pero sí Chubut, en toda la Argentina estamos hoy con autopista de construcción para evitar accidentes que tanto no duele. Muy bien, Javier Iguazel es el administrador general de Vialidad Nacional, se comunicó con nosotros una nota que queríamos hacer porque justamente esta semana empezamos a ver que no duele. Gracias.